El Plan Municipal para la Renovación y Reparación de la Vía Pública... ...en el entorno de la calle San Roque... ...continuará con las obras de mejora en el Pasaje Jimena... ...que ya han sido licitadas por el Ayuntamiento. El Plan Municipal de Renovación de Calles... ...en la zona del entorno de calle San Roque... ...está llegando a su fin... ...actualmente se trabaja en el Pasaje Victoria... ...y pronto comenzarán las obras... ...en este pasaje en el que estamos... ...Pasaje Jimena. El proyecto contempla la renovación de las infraestructuras... ...en las redes de saneamiento y agua potable... ...ejecución de nuevas redes pluviales... ...y previsión de canalizaciones soterradas... ...para telefonía y electricidad... ...así como la mejora del alumbrado... ...también se renovará el pavimento... ...y la ornamentación con jardinería y maceteros... ...cambiando la estética del pasaje... ...aprovechando las obras... ...se dará solución a un problema de filtración de agua de lluvia... ...que afectaba al forjado de un garaje... ...y para ello se impermeabilizará la superficie... ...mejorando la evacuación de aguas. Con el proyecto del pasaje Jimena... ...y la conclusión de las obras... ...que actualmente se ejecutan en el pasaje Victoria... ...se habrá concluido el plan de actuación en toda la zona... ...que empezó con la creación de la plaza del diario ABC... ...y una pista polideportiva en la calle Ceuta... ...asimismo, se ejecutaron obras de asfaltado... ...en las calles San Roque y Melilla... ...y la remodelación integral... ...de las calles Hernán Cortés y Pizarro. ¡Vámonos! ¡Vámonos!